Miércoles de ceniza y la información sanitaria no daba abasto. Los periodistas madrugaron para no perderse el traspaso de carteras que coronaba a Trinidad Jiménez como la nueva ministra de Sanidad y Política Social. Finalizado el acto, daba tiempo a un vermouth y de vuelta al trabajo, y es que tras dos años desde su última visita, el presidente de MSD para Europa, Oriente Medio, África y Canadá comparecía ante los medios y contestaba a todas las preguntas que surgían desde las redacciones de Madrid. Desde PRSalud no dejamos escapar la ocasión para que nos explicara cómo funciona el Departamento de Comunicación de la EMEA. En los dos últimos años hemos trabajado muy duro estudiando cuál debe ser el rol de una organización local frente al de una global. Tenemos funciones específicas de comunicación en el nivel primario, y estas incluyen Europa, África y Canadá, geografía que aglutina cerca de 136 países y muchos idiomas. Por este motivo hay una dirección de comunicación europea y otra función para información pública relacionada. Hoy en día un ejemplo de organización de un país puede ser el que hay en España, donde el trabajo está más relacionado con la interacción con el gobierno, los medios de comunicación, los profesionales de la salud, farmacéuticos, pacientes, sociedades académicas e instituciones de investigación. Este es el modelo que podríamos decir representa a toda la compañía. Otra cuestión importante en el desarrollo local es el desarrollo empresarial. La organización local debe tener referencias globales como los DVD o las enfermedades infecciosas comunes. Estas nuevas referencias deben focalizarse en el estudio para el desarrollo de nuevos productos, que puedan ser calificados como novedad, que cuenten con nuevas presentaciones. Al mismo tiempo se debe establecer una identidad global, que deje a un lado el marketing tradicional y se centra en una nueva gestión local. También quisimos escuchar de él cuáles son los valores que emanan de una marca mundial como MSD. En el centro de estos valores se encuentra la excelencia. Estamos muy orgullosos de los descubrimientos, el desarrollo y el marketing de la entidad que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia y que creo que se encuentra entre los valores más apreciados. Algo que está estrechamente relacionado con esto es la innovación. La innovación en el área científica, pero también la innovación en el sistema de salud y obviamente la excelencia en el sentido organizativo. Creo que otra de las cuestiones que nos diferencian es la responsabilidad. MSD es una marca que tradicionalmente ha sido muy bien valorada. En los años pasados han surgido en la industria nuevos competidores, por lo que nos hemos centrado en un modelo comercial basado en la confianza. Necesitamos sentir la honestidad y la transparencia, que cumplimos con los estándares científicos. Queremos seguir siendo líderes en esta industria y la única verdad es la confianza. Pero este valor, la confianza, tiene muchas facetas. Integridad, transparencia, honestidad, responsabilidad. Podría hablar de todas ellas, pero creo que no será necesario. La confianza, la confianza, la confianza, la confianza, la confianza, la responsabilidad corporal. Así se despidió y prometió volver antes de dos años.